Música Música Dame de tu maní Que esta noche no voy a poder dormir Sin comerme un bucurrucho de maní Música Que sabrosito y rico está Ya no se puede pedir más Ay caserita no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Música 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 Que yo soy el malicero Música Yo traigo el malí Para el malí maliente Pero no es vieja que no tiene Siéntamelo Y Música 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 Música